Las platoneras dedicadas a la venta del tollo en la Galería José Hilario López brindarán respaldo total a la movilización que se realizará en los próximos días en contra del decreto que prohíbe la pesca del tiburón y que de terminarse la pesca del recurso quedarán desempleadas y por esta razón saldrán a las calles. Sí vamos a apoyar eso porque de esos que nosotros vivimos y no los pueden quitar eso porque ¿quién los va a mantener a nosotros? Yo tengo 62 años y de estos que yo viví he criado a mis hijos hasta el sol de hoy estoy criando como a dios nietos. Yo de una vez voy a apoyarlo. Hay gente que va a hacer con nosotros porque si él los va a sentar encima de la casa no los va a trabajar entonces nosotros ¿de qué vamos a vivir? Él es que los va a mantener, él tiene que mantenerlos a nosotros. Eso nomás es lo que yo quiero porque yo voy de cabeza a apoyar porque yo con esto que he criado a mis hijos. De aquí uno tiene su sustento todos los días y con esa problemática pues uno queda sin empleo y no hay que hacer entonces toca apoyar porque tiene que uno apoyar porque si no se jode a uno también tenemos que salir a apoyar eso. Y es que con la venta del producto apetecido por muchas personas en esta parte del Pacífico Vallecaucano son varias las familias que derivan el sustento diario de esta actividad. Sí porque esto es nuestro sustento diario para nosotros, para nuestros hijos. De hace muchos años atrás, hemos sobrevivido, hemos estudiado a nuestros hijos, no he dicho todo. Entonces no entiendo por qué el presidente apoyó la prohibición de la pesca del tollo. Son más de 12 mil familias que se verían perjudicadas con esta decisión del gobierno nacional en las galerías. Son aproximadamente más de 50 platoneras dedicadas a la venta del tollo, teniendo en cuenta las que ofrecen el producto en las calles.